antes de empezar con el vídeo quisiera que te pasarás por el servidor de discord aquí vamos a estar haciendo partidas multijugador podrás jugar con otras personas que jueguen el multijugador para que este caso de que ya no hayas entrado a los servidores de hamachi pues de que hace aquí sea un poco más cómodo pero me estoy trabando way nace bueno únete pues link en la descripción ah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!